Bienvenidos a Symmetric Academy, un espacio creado para ayudarte a aprovechar al máximo nuestra herramienta de automatización de conciliaciones. Dentro de los cientos de casos de uso que Symmetric ayuda a solucionar a sus usuarios todos los días, hoy vamos a repasar los más demandados en el grupo de conciliaciones de pay-ins o pagos, el caso de recaudo. Cualquier empresa que ofrezca múltiples opciones de pago a sus clientes, tiene dentro de sus retos el verificar que los pagos registrados en un sistema POS, una tienda virtual o core transaccional, tengan el respaldo de un adquirente o entidad financiera. El reto de este caso consiste en conciliar información proveniente de diferentes procesadoras de pagos con una base interna única de pagos. Después de tener disponibles las bases de datos en la plataforma, el caso puede solucionarse en dos sencillos pasos. Primero, crear una unión de fuentes. Desde el gestor de fuentes, podemos usar el botón Crear unión de fuentes para construir una nueva fuente que contenga la información de todas las bases de los adquirentes. De esta manera, todos los archivos que recibamos de las procesadoras se ordenarán en una única tabla, independiente de su estructura original. Segundo, configurar conciliación. Cuando la información en nuestras dos fuentes esté lista para ser confrontada, podemos configurar una única conciliación que compare el core transaccional con la unión de nuestros adquirentes. Si estás conciliando pagos con tarjetas de crédito o débito, típicamente las llaves de cruce incluirán los primeros seis y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, el monto, la fecha y el código de autorización. Como la unión contiene información de distintos tipos de bases de datos, podemos utilizar las barridas de conciliación para configurar distintos grupos de reglas dentro de un mismo proceso. También puedes duplicar una barrida de cruce para tomarla como referencia y agregar tolerancias o quitar llaves de cruce para mejorar los resultados. Y listo, podrás consultar todos los registros que quedaron pendientes en ese proceso en un solo lugar y enviarlos a quien corresponda revisar estas diferencias. Recuerda que en Symmetric siempre hay más de un camino para llegar al mismo resultado y puedes ajustar la configuración a tus necesidades específicas. Si tienes demasiados medios de pago, siempre puedes dividir el POS o CORE transaccional en grupos conciliables y configurar una conciliación separada para cada procesador. Este es el primero de varios videos en el que daremos solución a los casos de uso más comunes en Symmetric. En el próximo video hablaremos de cómo solucionar la conciliación de installments o pagos a cuotas. Recuerda suscribirte al canal de Symmetric para que estés al día con todas nuestras actualizaciones y conozcas nuevas funcionalidades que te harán la vida más fácil. Recuerda suscribirte al canal de Symmetric para que estés al día conozcas nuevas funcionalidades que te harán la vida más fácil.